Aquí ya, ya terminamos y mira este relujero, esta montaña de lapiceros, uy lapiceros hermosos, hermosos, ustedes miran que voy a hacer con esta colección de lapiceros, pues verdaderamente la voy a regalar porque se aproxima el día de la mujer y esta colección la voy a regalar. Bueno, voy a estar en todas las calles repartiéndole a cada mujer y diciéndole y deseándole un feliz día de la mujer, espero que estos detallitos les guste a todas ellas y nos vemos en el próximo video, hasta pronto mis amigos y recuerden suscribirse a mi canal y recuerden que más adelante vamos a ver esto y muchas cosas más interesantes que espero que les guste. Bueno, aquí les dejo con estos videos, con estos lapiceros y ya después en sus comentarios me dirán cual de estos es más bonito, si un marranito, si un ojito, si un pececito, si stitch, si un carrito, si una sandía o cualquier otro. Listo, listo, acá los dejo y me voy con mi cacharrito, hasta la próxima, bye.